Vamos a continuar damas y caballeros, como no, en esa noche Y ya llegó el descontrol mami Vamos a agarrar parejita damas y caballeros de los temas que trajimos para la Fátima Pastora de Nicaragua Cumpleaños de parte de su madrina, la Lucy, como no, un saludo super especial a la Pastora A ver si, bueno, pues hoy se avienta una rezada por mí, la gente de Nicaragua Para Lucy Ayala del Perú, Samuel de Nicaragua, para el chamacú, el flaco, New York, para la güera de Nicaragua Fátima la Pastora, hoy lo dice la tormenta, vamos a bailar Y ya llegó el descontrol mami Y ya llegó el descontrol mami Y ya llegó el dinosaurio Baila, baila, goza, baila, goza Baila, baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Niños malos Para el chimaca El güero Venga para Herrero El shaggy El pescado, el toshy El zucchini Venga para el blanquillo El cerco El lagrimitas, Colonia Santa Cruz Hoy contigo, magia 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 Felicidades sonido Cumballa En su 27 aniversario Dice Virgen de Guadalupe Cuida a los 3 carnales El pitubo Banda para el barbu De toda su travesura El fernandito Baker Toda la banda De clasgadita la bella Y que baile el shaggy El shaggy Ahí está para la azteca Todos los malditos 13 Callejeros Para el vano Para el jaimon Vega para la azteca El gasper Esa noche Y el nanito Para el sonrisas de Navajón Un balero de corazón Échale sabor Vamos a bailar Para la rosita mamarada de Zacateco De clasgada Hoy con magia Vamos 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 a bailar Venga esa Venga 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 Vanito Live De la champa María Desde la urbe de hierro New York Son para el santo El timón Para el bucho Y el vampiro El villano Hoy con magia La familia Para el cemento Niños malos ¡Ay! Échale su maravilloso Y se somos y seremos Malditos niños malos Aguatepec, Puebla, Noé, Stor Nostra nave Ya llegó Palbotitas, Estorchi Pechidaca El caraco, la sobra La gran familia mexicana Ese famoso Perre, Marco Ahí va para el vampiro Y todos los niños malos Hoy está la azteca ¡Ay, ay, ay, ay! Callequeros Para Valo, Boy Salmon Azteca, Casper ¡Nando! Toda la banda del West New York Para el tío y toda la banda Avenida Unruki New York Para el Nando Choco Choco Quechón Toda la banda Guapachosa Y su amor Lupita Venga los amores Ya nos acompaña Anita Cortés Nos acompaña La Zulva Avidez Y la tóxica más tóxica La Yesi La Yesi La Yesi ¡Wepa! Dice 1994 En Asiste Nos volvimos chicos De Naiden ¿Cómo estamos? En tu 27 aniversario Sonido Cubana ¡Ven de sabor! Toda la banda Primos gracias Al barrio de Jerusalén México El especial para el amor De mi vida Es el Califas Hasta Carolina del Norte ¡Ven de sabor! Baila Goza Baila Goza Ya está bailando La parca Ya engordó La parca Para la mariposa Y Pedro Dice para Marcos En vivo Ese Magui La mariposa Pedro 100% Lluvia Tres huesos Ma-ma-ma-magia Ma-ma-magia Organización guantasma Para el mocho El pequeño Alex Siempre contigo Magia ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Muy buenas noches, bienvenidos ahorita, ya casi se acerca, el concurso de disurases. Primer lugar, un six, pero de condones. Segundo lugar, una marucha, no es cierto. Ahorita vienen los premios en efectivo ya, en esa noche, para saludar al nanito.